Mirá, nosotros estamos reclamando nuevamente porque no tenemos ninguna solución y yo me mudé hace poquito, hace dos días más o menos, y sí o sí necesito la luz, no puedo seguir esperando. ¿Qué es lo que les dijeron? Porque hace un par de meses atrás el inconveniente era el ancho del callejón porque se había instalado un vecino con una parcela y eso impedía que dé las medidas para la cooperativa, para traer los servicios. Claro, no, el municipio ya arregló con esta familia y ya están ahí, viste. Pero lo que sí o sí necesitamos es la apertura de la calle para que puedan proceder. ¿Qué falta para abrir la calle? Voluntad falta, más que nada, porque ya estamos cansados que nos sigan mintiendo y nada, queremos la luz. ¿Voluntad de parte del municipio o del sector privado también? Porque aquí hay una cuestión también sobre el dominio de la tierra, del predio, ¿no? Sí, de parte del municipio y de la señora del privado. ¿Qué les dicen? ¿Por qué tienen que firmar algunos papeles? ¿Está en sucesión esto? ¿Cómo es? Sí, está en sucesión y sí o sí tienen que firmar los tres hermanos, son cuatro. Así que esperamos una respuesta de ellos lo más pronto posible. ¿Ellos ya están dispuestos a acordar? Sí, 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 pero depende de ellos, viste, que pongamos voluntad, más que nada. ¿Y no viven acá en la ciudad? No, 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 no viven acá. Bueno, ¿con quiénes han hablado del municipio? Hablé con Pamela Acuña el viernes y me comentó esto, que sí o sí necesitan la firma de ellos para poder seguir. ¿La calle cómo se vería? ¿Acá en línea recta a través de la canchita? Sí, sería la calle Urrutia, derecho. Y una vez que esa traza ya está hecha, permite colocar los postes. Claro, así es. Esperamos eso nada más. ¿Con el intendente han hablado? ¿Con Julio Ruiz? No, solamente con Pamela Acuña hablé. Lo importante de esto es resolverlo antes que vuelva el frío, ¿no? Por eso se insiste tanto en esta época, que bueno, la gente está un poco más feliz porque el clima es otro, pero el invierno llega rápido siempre, antes del servicio. Claro, sí, el invierno está, ¿viste? O sea, lo que necesitamos ha sido así la luz. Nada más, no estamos pidiendo nada regalado. ¿No se han sumado nuevas familias, no, de la última vez que hablamos? Sí, 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 se han sumado. ¿Han marcado más lotes? La verdad no sé, pero siempre hay alguien. Bien.